Tu cabeza miente A la vez que siente más adentra adentro el corazón Como tijeras que cortan y no se arrepienten de descoserla sin razón Y en el cajón más hondo del rincón que tú tienes Escuchaste mi aquella canción que cultive con mi alma Para ver que salí, te pareciste tú mi amor A veces tomo aire todo lo pasado Si tengo que seguirlo prefiero contigo Tal vez sea mi nombre el que se ha desgastado Tengo el dejo triste tanto malo trago Y es que tú eres más guapa Tú eres más guapa Por tus arriba y por la espada Es que mira que tú eres guapa Y es que tú eres más guapa Tú eres más guapa Por tus arriba y por la espada Es que mira que tú eres guapa Y ya no quiero, y ya no quiero Me complejo mi desidia y me tomo solo el pelo Y ya no puedo, y ya no puedo Una caricia tuya, solamente el roce de mi celo De mi celo A veces tomo aire de todo lo pasado Si tengo que seguirlo, prefiero contigo Tal vez sea mi nombre el que se ha desgastado Tengo el dejondrito de tantos malos tragos Y es que tú eres más guapa Tú eres más guapa Por tus barribas y por las patas Es que mira que tú eres guapa Y es que tú eres más guapa Tú eres más guapa Por tus barribas y por las patas Es que mira que tú eres guapa Y es que tú eres más guapa Tú eres más guapa Por tus barribas y por las patas Es que mira que tú eres guapa Más guapa Más guapa Más guapa Más guapa